¿Qué pasaría si te dijese que este hidrograma y este otro son muy distintos? Has llegado al vídeo que estabas esperando, el momento en el que vas a aprender todo sobre los hidrogramas. Vas a comprender qué información te dan y además vas a saber cómo identificar los siete regímenes fluviales que tenemos en España. Vas a convertirte en un experto en hidrogramas, en un maestro. Vas a ser el Napoleón de los hidrogramas. Así que ajustate las orejas, enciende las neuronas y apriétate la goma de las bragas, porque hoy se avecina una clase intensa. Hoy vamos a estudiar los hidrogramas. Un hidrograma es una gráfica que nos muestra la variación del caudal de un río a lo largo de un año. En el eje de la X se representan los meses del año y en el eje de la Y se representa el coeficiente de caudal mensual, es decir, su variación respecto al caudal medio. El caudal medio o módulo se mide en metros cúbicos por segundo. Si, por ejemplo, un río tiene un caudal medio de 13,86 metros cúbicos por segundo y en marzo la K de este río tiene un valor de 1, significa que el caudal de este mes coincide con el caudal medio, es decir, que es de 13,86 metros cúbicos. O si en agosto se alcanza una K de 2, significa que en ese mes el río ha doblado su caudal medio. Como habrás podido deducir, un hidrograma nos sirve para estudiar las variaciones de caudal a lo largo del año, pudiendo identificar cuáles son las épocas en las que transporta más o menos agua. De esta forma se pueden gestionar los recursos hídricos. Por ejemplo, vaciando las presas si están muy llenas justo antes de que llegue la época de las crecidas para evitar que se desborden o cerrando el desembalse de agua cuando se aproximen los meses más secos. Además, entender los hidrogramas nos permite clasificar los ríos según sea su régimen fluvial. Para ello nos fijaremos en dos factores básicos. La procedencia principal de las precipitaciones y las variaciones estacionales de caudal. Así que comencemos a estudiarlos. Este régimen fluvial lo encontramos en los ríos de alta montaña, situados por encima de los 2.500 metros de altitud. Como vemos, tienen un gran pico en torno al mes de junio. Esto se debe a que la mayor parte del agua que transportan procede de la nieve, es decir, la precipitación nival, y de ahí el nombre de este tipo de hidrogramas. El módulo de estos ríos, es decir, su caudal medio, es muy pequeño, ya que, al estar en lo alto de las montañas, son pequeños ríos que no han tenido tiempo de sumar el agua de muchos afluentes. Este tipo de hidrogramas tiene una gran crecida que alcanza 3, 4 o incluso 5K, que se inicia a principios de primavera, cuando comienza el deshielo, alcanza su máximo más o menos en el mes de julio, y a partir de entonces va disminuyendo a lo largo del verano. Esto se debe al deshielo. A partir de marzo y abril comienza el deshielo, que aumenta hasta alcanzar el máximo en torno al mes de junio. Y poco a poco, según se funden las últimas nieves, se va reduciendo el caudal, hasta llegar incluso a comienzos del otoño. Así que su estiaje, es decir, la época en la que transporta menos agua, se produce en pleno invierno. Un punto importante es este mínimo invernal, ya que no se produce porque no llueva, sino porque, como están situados en lo alto de las montañas, el agua cae en forma de nieve y no se funde hasta la primavera. Es decir, el agua, la nieve, está helada y se queda retenida, y no puede llegar al río hasta que comienza el deshielo en primavera. Un poco más abajo, en zonas menos frías, entre los 2.000 y los 2.500 metros, tenemos los ríos nivopluviales, en los que es importante tanto el aporte del deshielo, de la nieve, como de las lluvias. La mayor parte del agua procede del deshielo de la nieve, de ahí que se llame nivo pluvial. Los podremos reconocer porque tienen el caudal máximo en los meses del deshielo, siendo muy parecidos a los nivales. Sin embargo, después comienza el descenso típico del verano, donde se produce el mayor estiaje. Y ahora, en otoño, tenemos un segundo máximo de caudal debido a las típicas lluvias otoñales. Pero, ¿qué pasa a partir de entonces? Pues que las temperaturas siguen bajando hasta que comienza a nevar y helar. Y entonces se produce un segundo estiaje, ya que la precipitación, en forma de nieve, queda retenida. Hasta que, sobre el mes de marzo, comienza de nuevo el deshielo. Estos ríos tienen un módulo mayor que los nivales, ya que, al estar más abajo, han sumado las aguas de más afluentes. Si continuamos desplazándonos hacia abajo, entre los 1.600 y los 1.800 metros, acabamos encontrando el régimen pluvio-nival, en el que son importantes tanto el aporte de la lluvia como el del deshielo. Pero, en este caso, la nieve pasa a ser secundaria. De ahí que se llame pluvio-nival, estando nival en segundo lugar. Pero mucho ojo, porque los hidrogramas pluvio-nivales y los nivo-pluviales se parecen mucho. Y, de hecho, en la mayor parte de los pluvio-nivales, el máximo se sitúa en primavera, lo que nos puede llevar a pensar que se trata de ríos nivo-pluviales. Así que, presta atención. La clave para identificar los pluvio-nivales es que la mayor parte del agua se debe a las lluvias y no a las nieves. ¿Verdad? Pues vamos a fijarnos en dos puntos. El deshielo máximo se produce en mayo o junio, por lo que, si nuestro máximo está en marzo o abril, tenemos la primera pista de que no se está fundiendo tanta nieve. Es decir, que estamos a una altura menor y puede ser pluvio-nival. Y la segunda pista es que, si sumamos el agua correspondiente a la totalidad de los meses del deshielo, debe ser menor a la suma de la totalidad de los meses de lluvia. Así que, en este caso, analizando las dos pistas que tenemos, al sumar los dos indicios, podemos deducir, sin dudas, que se trata de un régimen pluvio-nival. Este tipo de ríos tiene un módulo mayor que los nivo-pluviales, ya que están situados a menor altitud. Por lo tanto, han sumado un mayor número de afluentes. Este tipo de ríos están ubicados en la vertiente cantábrica, tal y como nos indica el adjetivo oceánico, que se corresponde con el clima oceánico. Son ríos con un módulo elevado, ya que, debido al clima oceánico de la zona, las precipitaciones son abundantes. El caudal alcanza su máximo desde otoño hasta primavera, mientras que, en verano, tienen un marcado estiaje. A pesar de que puede parecer que el río se queda casi seco en verano, es una falsa percepción, debido a que estamos hablando de un descenso sobre el caudal medio de todo el año, por lo que siguen manteniendo un volumen de agua importante durante los meses más cálidos. Es decir, estamos viendo un mínimo en términos relativos, porcentuales, pero no estamos viendo el volumen de agua absoluto. De hecho, el estiaje del verano coincide con los meses en los que las precipitaciones son menores. Y como este tipo de ríos apenas reciben agua del deshielo, carecen de abultados y violentos picos, por lo que el agua va fluyendo lentamente hasta el río. Así que, podremos reconocerlos por su módulo que es elevado y por describir una curva suave desde los meses más húmedos con una crecida cercana a 2K que se hunde suavemente hasta alcanzar un profundo estiaje en verano y a partir de entonces vuelve a ascender lentamente durante los meses más húmedos. Este tipo de ríos desemboca para sorpresa de nadie en el Mediterráneo. Se caracterizan por tener un caudal escaso e irregular. Pero no os esperéis grandes irregularidades, sino que más bien presentan varios picos y mínimos a lo largo del año. Pero en general la K no se va a alejar demasiado del 1. Es decir, no va a sufrir enormes crecidas y estiajes a lo largo del año. Como por ejemplo podemos ver en el río Ter, el Turia o el Segura. Esto se debe a que la mayor parte de los ríos de la zona mediterránea reciben sus aguas del sistema ibérico o de los Pirineos. Dos zonas que debido a su altitud y a las lluvias pueden suministrar un aporte hídrico más o menos regular a lo largo del año. Comenzamos a entrar en aguas peligrosas porque hay que saber fijarse muy bien en estos hidrogramas para identificarlos correctamente. Se trata de ríos con un módulo pequeño pero un marcado estiaje en verano y una época de máximos que coincide con los meses más húmedos. Como te habrás dado cuenta este régimen se parece muchísimo al pluvial oceánico. Así que ¿cómo diferenciarlos? La clave está en el módulo. Los ríos mediterráneos continentalizados son afluentes de otros ríos más grandes así que no llevan mucha cantidad de agua. Van a tener un módulo más reducido. Así que si dudamos entre el régimen oceánico y el mediterráneo continentalizado nos fijamos en el caudal y si es grande será el oceánico y si es pequeño será el mediterráneo continentalizado. Es el régimen fluvial de los cauces esporádicos o que dependen en gran medida de las grandes precipitaciones torrenciales como la gota fría. Son ríos con un caudal muy bajo ya que están en zonas muy secas y además nacen muy cerca del mar por lo que nunca logran sumar una gran cantidad de agua. Además son muy irregulares y pueden tener un marcadísimo estiaje en verano llegando incluso al cero mientras que pueden tener varios meses con mucho agua debido a la lluvia alcanzando incluso una K de 2. Esto se debe no a que llueva muchísimo sino a que al estar secos durante varios meses la media anual baja mucho y hace que si llueve algo la K que es un caudal relativo se eleve a niveles altos. Estos ríos pueden presentar grandísimas irregularidades alcanzando picos muy violentos cuando llueve y permaneciendo secos o casi secos cuando no cae agua. Así que es bastante fácil identificarlos. Si te ha gustado el vídeo compártelo con tus amigos. Si quieres saber más sobre geografía e historia échale un ojo a los otros vídeos del canal. Si eres docente tienes cositas muy interesantes para tus alumnos y también te recomiendo echarle un vistazo a los vídeos enfocados a las oposiciones de secundaria. Muchas gracias y un saludo.